Junto con agradecer su presencia y entusiasmo por parte de la audiencia, les pedimos por favor despejar la explanada, objeto de los colegios pueden darse honores a los adeus de Quique. Reiteramos a la audiencia, objeto de poder continuar con la ceremonia, les pedimos por favor despejar la explanada. A continuación, brindo honores a los adeus de Quique, la banda de examinos salesianos y Escuela Manuel Bravo Reyes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.